Como ustedes recuerdan, estamos poniendo en marcha una experiencia que es la de las buenas prácticas demográficas, de personas concretas de Castilla y León que nos cuentan su experiencia desde el punto de vista demográfico y por tanto no hay nada mejor que, aparte de ver los datos globales, ver esas experiencias singulares. En la jornada de hoy lo dedicamos sobre todo a todo lo que tiene que ver con la movilidad. Estamos hablando de personas que han venido a Castilla y León o que han vuelto a Castilla y León, personas que nacieron fuera y han hecho de Castilla y León su nuevo hogar, nuevos ciudadanos de Castilla y León, o personas de Castilla y León que tuvieron una experiencia fuera de nuestra tierra, en el extranjero, en otro lugar de España, que se formaron allí y que luego toda esa experiencia de una bien distinta la traen a nuestra tierra y ese punto de vista sirve de una aportación positiva a nuestra comunidad. Lógicamente, la época de recesión económica fue una época de reducción del número de personas afiliadas extranjeras a la seguridad social. Muchos inmigrantes que estuvieron con nosotros retornaron a sus lugares de origen o sufrieron a otros lugares en el conjunto de Europa o del mundo como consecuencia de la recesión, pero también este crecimiento económico que hemos tenido en los últimos tiempos está derivando del proceso inverso. Por primera vez desde el inicio de la crisis estamos comenzando a registrar aumento en el número de afiliados extranjeros a la seguridad social en Castilla y León y hemos vuelto a superar la barrera de los 48.000 extranjeros afiliados a la seguridad social. Y es un dato ciertamente demostrativo de que una parte del problema demográfico tiene que ver con elementos estructurales propios de Castilla y León, pero otra parte tiene que ver con una coyuntura económica que, si es positiva, lógicamente tiene una incidencia favorable desde el punto de vista demográfico, y si es negativa en términos de empleo y crecimiento económico, pues tiene un efecto negativo desde el punto de vista demográfico. Hoy nos van a contar esa experiencia, estamos hablando de una persona de Cabo Verde que, como otros muchos, vinieron al Bierzo a trabajar en su momento, se han integrado, siguen aquí incluso después de la crisis de la minería y han creado una asociación que se llama Cabo Vercianos. Tenemos la experiencia de una persona formada, un ingeniero que vivió fuera de España en los momentos peores, pero que hoy ha retornado a nuestra tierra y desarrolla aquí su proyecto profesional. Y tenemos finalmente una persona también que se formó fuera, Pilar, y que ahora vuelve a nuestra tierra, al mundo rural, pues a desarrollar un proyecto de artesanía alimentaria. Gracias por ver el video.